Y volviendo el ángel, de Dios va por segunda vez, lo tocó. Es decir, tuvo que volver a decirle, levántate de nuevo. Tuvo que volver a tocarlo, porque el ángel, lo que Dios quería era que se saliera de ahí, de esa postura que había tomado. Y lo que Dios te está diciendo a ti es que te salga de ahí de donde tú te metiste. Señor, aleluya. El niño se metió en una cueva. Porque en la primera ocasión se quedó dormido, lo que Dios le pidió a que lo toque y se levántate. Pero entonces se fue, y por mí se quedó dormido, y se metió en la cueva. Y somos nosotros los que entramos en asuntos que nos complicamos la vida. Al pastor explíqueme eso porque no lo entiendo. Mira, el problema que estás atravesando, y el pastor tiene la solución, y te voy a decirme, y te lo digo con cuidado, entiendes, tu iglesia. La situación que estás atravesando, aleluya, no la tiene el pastor, porque el pastor no tiene una bala básica, el pastor tiene buen deseo y buena voluntad de ayudarte a aconsejarte, y estoy aquí para eso. Pero te voy a decir algo, y te digo con respeto, y Dios muchas veces puede tener, la tiene si quiere, pero no la tiene y no puede dártela, porque la solución la tienes tú en tus manos. Pastor, no entendí eso, explíqueme eso, porque como que no me convence esas palabras que usted me dio. Te voy a decir otra cosa. Dios, lo que está es esperando para continuar lo que tú dejaste. Esto es donde un cambio de actitud personal. Gloria a Dios. Y Dios te favorecerá. Aleluya. Si en días no le haces caso al ángel y se queda durmiendo, allí se muere, allí se queda, y en vez de los cuerpos llevarle comida, lo que hace es que los cuerpos se lo corren a él. Aleluya. Gloria a Dios. El asunto es que la recomendación de Dios es a levantarnos, porque es una actitud, es una acción que nos corresponde a nosotros, no a Dios. Aleluya. Dios pudo haberlo levantado, Dios pudo haberme enviado el águil, el águil más fuerte que diga, en este caso quizás lo agarraba y lo levantaba y lo sacudido, despertaba y hacia camina. Es con un sentido literal. Pero lo tocó. Es tu problema. Eres tú el que tiene que despertarte. Eres tú el que tiene que buscar la invasión. Yo te estoy dando una alternativa, tú tienes que tomarla. Eres tú. Eres tú el que tiene que tomar la decisión y de afirmar que eres tú el que tiene que tomar la decisión y tomar responsabilidad en el matrimonio, en la familia. Aleluya. Eres tú el que tiene que tomar responsabilidad en el ministerio. Aleluya. Que estás esperando que Dios te repita. ¡Gloria! 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 ¿Qué estamos esperando que Dios, entonces, nos disipine? ¡Avance a la acción! ¡Gloria! 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 Levantate tú, presidista. ¡Levántate tú! ¡O могу the cultures! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! Levantate y anda porque la décima que te resta. Esto es serio. Si Dios te ha llamado a servirme, ¡Hazlo! ¡Si Dios te ha llamado a hacer su voluntad, pues haz su voluntad, aleluya, pues esfuérzate, haz tu parte las que te toca hacer, ¡Levantarte en el nombre de Jesús! ¡Gloria! actividad, 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 acción es lo que pide Dios la mejor cura física para la depresión es la actividad Aleluya, Aleluya, después de levantarse y comer y beber volvió a dormirse y necesitó un segundo Aleluya dile a tu hermano cuántos toques tú necesitas díselo, díselo, mira, dime cuántos toques tú necesitas Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! 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 Aleluya ¡Gracias! está al lado de una persona pesimista es como un dolor que se le pega a uno de la espalda es como un dolor que se le pega a uno de la espalda es como un dolor que se le pega a uno de la espalda es como un dolor que se le pega a uno de la espalda es como un dolor que se le pega a uno de la espalda es como un dolor que se le pega a uno de la espalda es como un dolor que se le pega a uno de la espalda es como un dolor que se le pega a uno de la espalda es como un dolor que se le pega a uno de la espalda es como un dolor que se le pega a uno de la espalda es como un dolor que se le pega a uno de la espalda es como un dolor que se le pega a uno de la espalda es como un dolor que se le pega a uno de la espalda es como un dolor que se le pega a uno de la espalda es como un dolor que se le pega a uno de la espalda es como un dolor que se le pega a uno de la espalda el día pues al 앞 en día se le pega a uno de la espalda santina o nos tiramos a nadar o nos quedamos con el recorriado que vamos a hacer o usamos el esquife para huir o nos quedamos en la embarcación creyéndole a Dios de que ni un pelo de nuestra cabeza va a perecer alabado Dios sea Dios que merece Padre de Dios Dios de gloria que ha hablado conforme a los que han puesto gracias te pido por Dios que bendigas este pueblo con tu bendición con tu bendición si alguien anhela la oración le puedo pedir por favor te levanta la mano y ahí donde te hablamos por ti lo mismo que si deseas pasar al altar también oramos por usted sea Dios glorificado Dios de Dios los hermanos que levantan la mano vamos a levantar un clamor mientras coletamos la oferta sea Dios bendecido mientras coletamos la oferta también oramos sea Dios glorificado aleluya aleluya te adoramos te adoramos te adoramos por Dios Padre que se caminan guardándola bendito Dios guiándola en todo Señor sobre todo protegiéndola en su sangre de esa flor de crecimiento y en nombre de Jesús y en nombre de Jesús guiándola en todo el mundo para ella gracias Señor gracias Padre mira esas manos que se levantan por tu mano aleluya con tu mano conoces tú la situación de cada uno la necesidad que hay en su vida con tu mano Señor en el nombre de Dios con tu mano Padre llame el favor de nuestra vida otra forma de esas manos que se levantan cortanme su gran ánimo que el Señor te lo pido en el nombre de Jesús gracias Padre gracias